Hola y bienvenidos a otro vídeo de matefácil. En este vídeo vamos a resolver la siguiente ecuación de primer orden con coeficientes constantes. Tenemos 2 por la parcial de u respecto de x más la parcial de u respecto de y igual a 0 y estamos buscando la función u que satisfaga esta condición que u en 0,y sea igual al coseno de y. Para resolver esta ecuación vamos a utilizar la solución que encontramos en el vídeo anterior que es esta de aquí. La solución para esta ecuación de coeficientes constantes es simplemente una función de bx menos a y. Aquí en nuestro caso vemos que a es 2 y que b es 1 por lo que tendremos que la solución general es f de x menos 2y. Bueno, aquí esta es la solución general pero lo que estamos buscando es una solución que satisfaga esta condición de aquí. Así que lo que vamos a hacer a continuación es sustituir x igual a 0 en esta expresión por lo que tenemos que u de 0,y es igual a f de menos 2y porque como x vale 0 pues ya no lo ponemos. Y esta función de menos 2y debe ser igual al coseno de y de acuerdo con esta condición de aquí. A partir de esto nosotros podemos encontrar la función como tal. Aquí bueno casi la tenemos, solo que aquí tenemos f de menos 2y. A nosotros nos interesaría tener la función f de que por ejemplo para después poder cambiar esa y por x menos 2y fácilmente. Lo que haremos para encontrar f de y es cambiar y por menos y sobre 2. De esta manera al multiplicar aquí menos por menos da más. Este 2 que multiplica con este 2 que divide se cancela y nos queda directamente f de y. Pero pues también hay que cambiar esta y de aquí por menos y sobre 2. Así que nos queda el coseno de menos y sobre 2. Ahora bien, recordemos que el coseno es una función par. Eso significa que coseno de menos y sobre 2 es lo mismo que el coseno de menos y sobre 2 que también lo podemos poner como un medio de y. Es decir, este signo menos lo podemos quitar simplemente y dejarlo así. No es completamente necesario hacer esto, pero pues queda un poquito mejor así si quitamos ese signo menos. Y entonces ya tenemos aquí f de y. F de y es un medio, es el coseno de un medio de y. Y lo que nosotros queremos es f de x menos 2y. Entonces lo que hacemos es sustituir esto en la y aquí y aquí. Y así tenemos entonces que f de x menos 2y es igual al coseno de un medio de x menos 2y. Hacemos esta multiplicación y nos queda entonces x sobre 2y. Esa es entonces la función y obtenemos entonces la solución finalmente u de x,y igual al coseno de x sobre 2 menos y. Bueno, ahora vamos a ver esto geométricamente qué es lo que significa y vamos a verlo en GeoGebra. Estamos aquí en GeoGebra y vamos a graficar la solución que obtuvimos hace un momento. Para esto, primero vamos a graficar la condición inicial que nos daban, que es la siguiente curva, esta de aquí. Recordemos que esa condición nos decía que u en 0,y es igual al coseno de y. Así que aquí lo que hay que interpretar es que tenemos, bueno, el eje en rojo que es el x, el eje verde es el eje y y el eje azul que es el vertical es el eje u y entonces esto de aquí lo que nos dice pues es que la altura de la función va a ser igual al coseno de y y esto en el plano x igual a cero. Es decir, que podemos ver la curva así de frente aquí aquí en el plano y z es donde está la curva, que pues es la conocida gráfica de la función coseno. Bueno, esa es la condición que nos daban para la función u. La función u que obtuvimos fue esta de aquí, u de x y igual al coseno de x sobre 2 menos y. Bueno, una manera de poder graficar esta curva es primero graficar varios cortes de la curva para valores de x determinados. Por ejemplo, podemos ahora graficar u de 1,y. U de 1,y va a ser el coseno de 1 medio menos y, es decir, esta curva de aquí. Bueno, para empezar, la curva va a aparecer a la altura de x igual a 1, es decir, sobre el plano x igual a 1 y como podemos ver, es una curva que está ligeramente desplazada hacia la derecha. Eso es porque lo que estamos haciendo aquí es al argumento sumándole un medio. Entonces, esta curva de aquí es u de 1,y. Podemos así también graficar u de 2,y, el cual va a ser el coseno de 1 menos y y ahora se va a encontrar a la altura de x igual a 2, es decir, esta curva de aquí, la cual de nuevo pues se va desplazando hacia la derecha, ahora un poquito más. Esta curva es entonces u de 2,y. Y así podemos graficar más cortes. Por ejemplo, esta de aquí, que ahora se encuentra a la altura de x igual a 3 en el plano x igual a 3, es u de 3,y. Y entonces esto nos da una idea de la superficie que es esta función u de x,y igual al coseno de x sobre 2 menos y. Bueno, aquí lo que quiero que vean es que es como si tuviéramos una función que se va desplazando hacia la derecha conforme vamos avanzando en la dirección de x y podemos ver que se va desplazando como en una especie de línea recta en diagonal. Si vieron el vídeo anterior, lo que hacíamos en el vídeo anterior era introducir unas nuevas coordenadas. Bueno, manteníamos la coordenada y igual, pero introducíamos una coordenada nueva a la cual habíamos llamado coordenada j y esa coordenada pues es, se puede representar aquí como una recta en diagonal aquí en el plano x,y. Esa recta en cuestión es esta de aquí, esta recta en blanco. podemos ver que precisamente la función se está desplazando pero a lo largo de esta recta se mantiene constante, es decir, esta cresta pueden ver que tiene siempre su máximo a lo largo precisamente de esta recta en blanco. Esta recta en blanco tiene como ecuación esta de aquí, x menos 2y, pero bueno, en el plano, o sea, es u igual a 0 y y igual a x menos 2y. Es una recta, x menos 2y igual a 0. Entonces, a esta línea de aquí se le llama recta característica y fue la nueva coordenada que introdujimos en el vídeo anterior para poder resolver la ecuación en derivadas parciales. Esto funcionó porque a lo largo de esta recta lo que ocurre con la función es que se mantiene constante a lo largo de esta recta y únicamente entonces la función varía en la dirección y, no varía en la dirección de j. Y precisamente lo que obteníamos al hacer este cambio de coordenadas es una ecuación en la cual aparecía solamente la derivada parcial respecto de y y no respecto de j, porque en la dirección de j tenemos que la función es constante. Bueno, ahora sí podemos aquí graficar toda la superficie y se ve algo así. Esta es la superficie solución para la función u. Entonces, como podemos ver, es como si hubiera aquí una especie pues de función que se está desplazando constantemente hacia la derecha conforme nos movemos en la dirección de x. Bueno, esto también lo podemos interpretar si en lugar de considerar las coordenadas x, y consideramos por ejemplo coordenadas x, t donde la coordenada t representará ya al tiempo. Entonces, en ese caso lo que tendríamos es que hay una función que se va desplazando hacia la derecha conforme va avanzando el tiempo. A esa ecuación se le llama ecuación de transporte y de la ecuación de transporte hablaremos en el siguiente vídeo. La ecuación de transporte tiene esta ecuación de aquí, que fíjense que en realidad es la misma ecuación que que hemos visto la de coeficientes constantes, pero en este caso el coeficiente aquí es 1, aquí es c y las parciales es parcial de u respecto de t y parcial de u respecto de x, donde u es ahora una función que depende de x y de t, por lo que puede interpretarse como una función que va cambiando con el tiempo. Entonces, vamos a ver en el siguiente vídeo un ejemplo de este tipo de ecuación, que es esta de aquí, y también vamos a ver gráficamente cómo es que se puede interpretar. Así que los invito a que miren ese vídeo. Si te gustó este vídeo, apóyame regalándome un like, suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios.